Albricias, encontré un par de videos con entrevistas que realizó el director de Radio Arcoiris, el periodista Ciro Vargas Mellado, al periodista Humberto Sumarán Araya. A parte de hablar con él sobre el ejercicio profesional de Humberto, Ciro Vargas incursionó en un texto que escribió Humberto sobre el fotógrafo y un lobo marino, una materia interesante que deseo compartir con ustedes.